Música Bueno, hoy día terminé de limpiar mi huerto Sembré algunas cosas Música Ahí está la señora Amantis Que cuida mis plantas Aquí están los Lone Jar Beans O los porotos metros, como le llaman Pero creo que en inglés se llaman Lone Jar Bean Ok Ahí están las mantis Están aquí todavía dando Ya guardo un montón de semillas De tres matitas que tenía, me dieron un montón Ahí está la mantis Esta es una albahaca que se llama albahaca hoja de lechuga La Winnie me regaló esta semilla Me encanta, cada vez que vengo Me como las hojas así Y acá hay un corbachi Que también me regaló la Winnie Esta semilla Que me ha dado mucho ají Esta albahaca me ha durado toda la temporada Como dice la Winnie que cortaré las puntitas Entonces si no se va semilla Y tienes albahaca para toda la temporada Las capuchinas Como vieron aquí tuve que cortar este tomate Quedó solo un tomate Porque las orugas se lo estaban comiendo Esta es la Lavanda que la limpiamos Y estos tomatitos Son unos tomates al gusto Y ahora están empezando a dar Pero ahí están las señoras capuchinas Que también cada vez que vengo a la huerta Me las como Mi passion fruit Aquí estoy cuidando este maracuyá Como hueso santo Para sacar semillas El cedrón La stevia Aquí estos tomatitos están dando un montón más Pero estos otros ya se están muriendo Y miren El paso de las orugas Como las dejan sin nada Entonces aquí hay más albahaca Como pueden ver Están todas las puntitas cortadas Aquí están los pimentones Este pimentón Está en un macetero Estos son ¿Cómo se llama? Son una semilla Que ya no me acuerdo ahorita Pero este pimentón es bien leal Da bastante Una matita chiquita Miren aquí está saliendo más Aquí están estos otros también Que están pintando Que son rojos Y aquí me pasé Y aquí me pasé De mala Tengo cuatro matas en una pura planta Miren esto Si está lleno de flores Ese es un corbachi Que va a dar más Miren Como están dando más flores Y aunque están bien apretadas aquí Igual me han dado pimentones Ya he cosechado varios de esta mata Claro son más chiquitos Aquí está el limón amarillo Que sembré de una semilla Y está súper Está súper 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 Aquí hoy día corté los tomates que tenía Y sembré lechuga Y espinaca Aquí está el romero Aquí corté mis zapallitos Porque ya murieron Y según My Gardener Él les recomienda Que siembre otra semilla ¿No? Siembre otra semilla En caso de que salga Bueno si no Entonces aquí Hay más lavanda Que se me olvidó limpiar esta planta Orégano Aquí está todo el orégano La cadéndula Y aquí hay un habanero Este habanero Está dando más Hijitos Y aquí moví Ahí está el jalapeño Que también le coseché Todos los jalapeños Y es un jalapeño Escabeches En conserva Pero miren Están dando un montón más Está lleno Y estas son dos plantas Que voy a hacer un experimento Cuando termine la temporada Los voy a cortar Los voy a trasplantar Y les voy a poner una Una botella encima Para ver si es que crecen Para este otro año Miren Aquí Esta es la flor Del habanero Está dando más flores Eso Probablemente Me den más ají Estos cherry tomatoes Son las semillas del año pasado Y hoy día Que limpiamos Y ordenamos Con mis hijos Encontramos Varias Orugas Estos tomates Están saliendo Un montón más Entonces Estos van a ser Creo los guerreros Que me van a dar tomate Hasta el término De la temporada De que hace frío Pero Ya casi no tengo más cosas Tengo que sembrar algo aquí Estos son unas betarragas Que están ahí Mi aloe vera está feliz Y aquí está el chipilín Que mis amigas vinieron Osecharon chipilín Y se llevaron Y ahora está empezando A salir otra vez Esta planta es bien Interesante En El Salvador La comen Con sopa De pollo Con arroz O con pupusas Y dicen que Tienen mucha Mucho hierro Entonces Así van Van creciendo Hay que sacarle Las hojas más grandes Para que dé Hojas nuevas También lo voy a guardar Para Este otro año So Así es como Empiezo a terminar La temporada Ha estado lloviendo Todos estos días Y Nada Vamos A sembrar más cosas Voy a ir a buscar A Voy a sembrar Kale Lechuga Unos repollos Unos brócolis Y Vamos a ver Qué tal nos va En este invierno Este invierno raro Pero Las plantas han sido Bien buenas conmigo Aquí me están Dando más flores Los tomates Y He tratado de comer Lo más posible De mi huerta Se puede tener Algo comestible Que decores Y que a la vez Puedas comer Entonces Mire Acá hay una flor Y aquí hay unas matitas De orégano Escondidas Acá hay un perejil Que a mi hijo Se le pasó la mano Jodándolo Y aquí al lado De esta lavanda Hay otro perejil O sea Otro orégano Perdón Entonces Vamos a ver Qué tal Qué tal nos va Pero así está la huerta Para los que me preguntaban Que cómo iban En esta fecha Esta fecha De lluvia Ha estado demasiado Lluvioso Estos días So Empecé Donde estaba Mi amiga Amantis Que me ha mantenido Estas plantas Sin ninguna plaga Y así está el huerto Chiquilla Y chiquillos Esta es la caja De Un speaker Que era de mi esposo Pueden ver Todavía está con la alfombra Y yo la forré Con una bolsa De esas De basura Heavy duty Y con esa Ensembren los tomates Está déndula Y aquí hay Lechugas So Ya terminando Estos tomates De aquí Voy a Ver qué otras cosas Siempre acá Porque está bien deep Entonces yo creo Que me va a aguantar El invierno Pero así está Ya está todo Yéndose A un final Las cadéndulas La única Frutita de maracuyá Aquí viene otra flor Aquí viene otra flor Aquí viene otra flor Y ahorita No han abierto Ninguna Solamente está En hojas Y aquí está El cedrón Y el jueves Si es que no llueve Voy a podar La stevia Y les voy a mostrar Cómo se hace Y ahí hay un bicho Que parece hoja So So far So good Espero que les guste el video Chao No hay un bicho No hay un bicho